Panadería La Favorita, una tradición con nuevos sabores. La Casa del Diabolín, Natural, Ajo, Ajonjolí, Picante y Coco. Pídalos al 284-1908 en Corozal Sucre. Panadería La Favorita, la nuestra. Gerente Rigoberto Marín. Panadería La Favorita, la nuestra. Panadería La Favorita, la Casa del Diabolín. Sus ingredientes son. Buen queso sabanero. Almudón de yuca. Huevos. Mantequilla. Leche. Y sal. Preparación. Inicialmente, tomamos el queso y lo dividimos en pequeñas porciones. Luego, lo llevamos al molino. Soy el yo-yo. Oro, sal y si se lejos. Una vez molido, se lleva a la mesa de preparación, en donde se mezcla con el almidón. Oro, sal y si se lejos. Alegre que están las peñas. Oro, sal y si se lejos. Huevos. 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 Leche. Mantequilla. Mantequilla. Y sal. Todos. Todos. Seguidamente, se procede a la mezcla de todos estos. hasta obtener una masa consistente de fácil manejo. Después de obtenida la masa, se procede a la elaboración de los diabolines. Colocados en latas de aluminio. Y de orgullo sabanero, porque son sobresalientes. Las mentiras son pantallas de la gente sin criterio. Pero eso no vale nada para el hombre que se asedió. Posteriormente, se introducen en hornos a altas temperaturas. Al momento de estar crujientes, los diabolines se sacan de los hornos para ser vertidos en recipientes de aluminio. Y finalmente se empacan para luego ser comercializados y consumidos. Las mentiras son pantallas de la gente sin criterio. Pero eso no vale nada para el hombre que se asedió. La Casa del Diabolín te invita a saborear sus productos. Diabolín, natural, ajo, ajonjolí, picante y coco. Calidad y sabor igualable. Calidad y sabor igualable. Panadería la favorita, una tradición con nuevos sabores. La Casa del Diabolín, natural, ajo, ajonjolí, picante y coco. Pídalos al 284-1908 en Corozal Sucre. Panadería la favorita, la nuestra. Gerente, Rigoberto Marín.